Debo decir que pensé que me iba a encontrar con... Aquí estamos adentrándonos un poco más en el corazón del barrio Venom, mi pequeño guerrero Sigue siendo bastante colorido Aquí van dos adultos y un niño Bienvenidos al corazón de Iztapalapa Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien Y sí, nos encontramos en la estación Centro Médico Para agarrar transbordo e ir a Iztapalapa No estoy nada, nada cerca amigos Según mi Google Maps Estoy a una hora seis minutos en transporte público Bueno amigos, menos mal encontré el mapa Porque estaba un poco perdida Bastante perdida, sí, ¿verdad? Yo estoy aquí en Centro Médico Y me voy hasta Chabacano Y aquí en Chabacano voy a agarrar esta línea verde Que me va a dejar en... A ver... Iztapalapa Bueno, bueno, viaje largo Pero que me gusta Así que es como una hora y algo, les digo Es bastante lejos No sabía que quedaba tan lejos Iztapalapa Yo la verdad es que debo decir Que todo acá está bastante bien señalizado Que tener un poquito de sentido de la orientación, ¿no? Por supuesto Por ejemplo, yo sabía que aquí estaba la 4 Caminos Tasqueña Pero no sabía que estaba la Garibaldi Constitución, ¿no? La línea 8 Que es la que voy a usar hoy Así que ya no se me olvida Aquí tienes la división, ¿no? O te vas hacia la línea 2, la azul O hacia la verde, que es la 8 Y pues hoy Nos vamos acá a la derecha Y por si queda duda Ahí lo va poniendo, ¿no? Hacia la línea 8 Usted va caminando hacia la línea 8 E inclusive, miren, acá lo ponen en verde No hay manera de perderte Aquí vamos Rumbo a conectar con la otra línea Ahora, estas caminatas de conexión De una línea a otra Dependen mucho de la estación Hay unas que son súper cortas Y hay otras que son larguísimas Bajar sería ir dirección hacia Garibaldi Y seguir hacia allá Sería Constitución de 1917 Que es a donde voy yo Así que me voy a apurar A ver si tomo este Que acaba de llegar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se logró Aquí también puedo ver Estamos en Chabacano Y miren todo lo que tenemos que recorrer La Viga Santanita, Coyulla y Jacalco Bueno, hasta llegar a Iztapalapa Bueno, bueno Finalmente, después de un buen recorrido Hemos llegado a la estación Iztapalapa Ok, yo voy a revisar el mapa de la cuadra De el plano del barrio Se llama exactamente Y usted está aquí Yo estoy aquí Bueno, amigos Ustedes saben que ya yo soy una experta En salir en metros Que nunca he estado Y que no conozco zonas A ver qué se descubre Así que bueno Simplemente salgamos Solo sé que voy a salir En la avenida Hermita De Iztapalapa Aquí vamos Veamos, veamos, veamos Veamos Ok Iztapalapa He llegado Debo decir que pensé que me iba a encontrar Con comercio informal acá afuera Pensé que iba a haber un mercado Que se yo Pero miren, se ve bastante tranquilo Se ve mucho más tranquilo Que por lo menos La estación Tacubaya Si me preguntan Yo voy a caminar hacia acá ¿Por qué? Simplemente porque No sé Me late Yo sigo mucho mis instintos Así que caminemos Ahora Algo importante que decir Iztapalapa Es una de las alcaldías Con mayor población Es bastante grande Y bueno Ustedes lo pueden ver Un poco Es un barrio Con bastante carácter Con bastante Digamos Presencia Y yo solamente Les voy a mostrar un poco Porque como les digo Esto es grandísimo Yo me bajé en la estación Iztapalapa Pero sigue la estación Cerro Estrella Cerro La Estrella Y hasta Constitución Sigue siendo Iztapalapa Debo decir la verdad Y es que voy De regreso Porque empecé a subir Y sentí una vibrita Dije Mmm Esto está muy bien Estoy solo Regresate Así que voy de bajada Vamos a seguir a la gente Que va bastante gente Hacia este lado Que es como la salida Del metro Pero opuesta A la que yo salí Estamos en una placita De la delegación Donde Miren Tienen un bello mural Que se llama O bueno Tiene una leyenda Que dice Cutláhuac Sí Bueno Aquí estamos Adentrándonos Un poco más Y me llama la atención Porque ya he visto Varios taxis Como este En esta esquina O sea Miren Son bastante comunes Que curioso No sabía que esto existía Acá En Iztapalapa Y son muchos Wow Que interesante ¿Cómo les dirán? Me comenta un señor Al que le pregunté Que le dicen Pues Mototaxi Ahora Como ven ustedes En efecto Son motos Que las adecúan Que las adecúan Para que no lleve sol Y además Para que vayan Creo que caben Como tres personas Aproximadamente Más el chofer Unas placitas Bastante tranquilas Donde la gente Viene a comer Y este paseo Veo que la gente Lo está caminando mucho Que por cierto Hay mucho color Mucho colorido Y como siempre les digo Mucho mural ¿No? En México Siempre esto es como Imprescindible Siempre hay arte Esto Que cool La verdad Me parece como Bastante curioso Si creo que caben Como tres No Si tres personas Lo acabo de ver mejor Vamos a ver No bueno Aquí va una colchofra Adelante Una señora atrás Ok Serían Si cuatro personas Puede ser Aquí van Dos adultos Y un niño Que tal Dato curioso De esta palabra Que yo no tenía Ni idea No sabía Que esto existía Ustedes pueden ver Como sigue El tema De El arte Y acá Pues donde yo estoy En este lado De la banqueta De la acera Pues también Voy a pasar Para mostrarles Del otro lado Ven Este es el lado Que yo vengo Caminando Y miren Que belleza Muchísimo arte Mucho colorido En esto acá Y vamos a ver Aquí viene otro Me gusta Me gusta Mucho Mucho color Porque miren Esto hasta acá Sigue siendo Bastante colorido Entrando así como A una calle En particular Hasta ahora Esta palapa No me ha demostrado Más Que color Y curiosidades Porque esto me parece Una gran curiosidad De acá Porque Son bastante comunes Lo que les quiero decir Es que pasan A cada rato Ustedes lo han visto ¿No? Estoy caminando A esta recta Y ya he visto Como mínimo Siete Miren Ocho Aquí no se puede jugar A que si ves Un mototaxi Te das un zape Porque Quedas bien golpeado Estamos un poco más En el corazón De El barrio Si ustedes pueden Notarlo Y según esto Estamos en Porfirio Díaz Iztapalapa Barrio San Lucas Iztapalapa Ustedes lo pueden ver Por lo menos Esta calle Que estoy caminando Comercial Residencial También Se respira Tranquilidad Por lo menos En esta zona Bastante Venom Mi pequeño guerrero Wow Y seguimos Adentrándonos Algo que me llama La atención De México Es que El huevo Se lo pueden vender Por kilo O sea Tú vas a la tienda Y te le dices Me da dos kilos De huevo Y aquí por ejemplo Cuesta 40 pesos El kilo Que son 2 dólares Por kilo Lo cual es súper No sé Particular para mí Porque Bueno En el supermercado Si te lo venden Por cartón El cartón A tanto Tú escoge la marca Y de acuerdo a eso Pues varía el precio Pero en una tiendita Sí En diferentes barrios Puede ser por peso Y el señor Mete los huevos En una bolsita Y te los va pesando Me parece curioso A mí Papelería Palomitas Gourmet ¿Qué tal? Tamales y atole Palemini Helados Veo como mucho movimiento Por esta zona No sé por qué lo sea Y vamos a descubrir Por qué Creo que esta es como Ya la zona Un poco más comercial Por lo que estoy viendo Como vuelvo Y les repito Iztapalapa Es una alcaldía Con mucha gente Y además Una de las demarcaciones Más grandes De México Además De acá De Iztapalapa Es de donde salieron Los ángeles azules Que es la cumbia Uno de los grupos De cumbia más famosos Por no decir Yo creería Que el más famoso De México Que uno de sus Slogans Será Se podría decir Es de Iztapalapa Para el mundo Estamos como En una especie De plaza Que miren Por ejemplo Tiene este techo En forma triangular Bastante amplio Supongo que la gente No sé Jugará Ejercicio Allí Y lo rodea Bastante comercio Bastantes puestecitos De todo un poco Vamos a descubrir Que más hay por aquí Y está acá Esta estatua Bastante bien tallado Miren Bonito Bonita su base Dice San José La Asunción Que más dice acá San Ignacio Bien Bueno Caminemos hacia allá Para descubrir Que más hay Por ahora De decir Que todo Bastante tranquilo Bastante colorido Bastante particular Que ya ustedes saben Que son características Que a mí Me encantan Cuando descubro Un lugar nuevo Cuando estoy conociendo Un lugar nuevo El tema de los taxis Me ha encantado El tema de tanto color Tantos murales Todo bastante pintoresco Me gusta La placita Pues tiene Bastantes puestos Como les comenté Muchos cerrados No sé si sea Por la hora Otros Que sí Tienen sus puertas Abiertas Como este señor Que vende helado De fresa Limón Mango Queso Sarsamora Por ejemplo Ustedes pueden percibirlo No es como este paseo Este pasillo De venta De un poco De todo Y allá al fondo Veo lo que parece ser Un mercado No lo sé Por lo que entiendo Esta es como La plaza De la delegación Allá puedo ver Un kiosco Acá hay otro Iztapalapa Ah Aquí está como La alcaldía Por lo que entiendo Ricos chicharrones Preparados Y entrando acá Pues nos encontramos Con El kiosco Porque ya saben Que en México Kioscos hay Y kioscos Tendrán siempre Diferentes Lo rodean Estos bancos De cemento Donde la gente Siempre aprovecha Espacios Tranquilamente En efecto Como les dije Al final De la plaza Pues se encuentra Bastante Bastante El tema De comercio De hecho Hacia allá Parece ser Lo que es Un mercado Estoy impresionada De verdad Perdonen Que siga con el tema Pero el tema De los mototaxis Es que no es Uno ni dos O sea Están Así Muchísimo Muebles Mueblería Miren Ya se volvió Mucho más tranquilo Hay plazas comerciales Con venta De diferentes cosas Se respira Un ambiente Miren Como bien Relajado Como muy familiar Diría yo Son como calles Bien angostas Ustedes pueden ver Y tal cual Hemos llegado Al mercado Los colores Y acá dice Bienvenidos Al corazón De Iztapalapa La iglesia Hasta allá Está al fondo Y bueno Que les digo Ha sido una experiencia Bastante gratificante Finalmente Conocer Iztapalapa Una zona Que tiene muchos mitos De la cual Se puede hablar mucho Pero Creo que hay que Atreverse A venir a lugares Así Darles una oportunidad Y ya vieron que Ha estado bastante tranquilo Y bastante divertida De la experiencia Además Bueno Yo también creo Que eso depende mucho De las zonas Donde te metas Yo estoy como En la zona Bastante popular Donde hay mucha gente Donde hay mercados Tiendas Donde está la alcaldía La delegación principal Sin embargo Me sigue pareciendo Que es un lugar Que representa Bastante a México Yo por lo menos Lo escuchaba mucho En estas canciones De Iztapalapa Para el mundo De Los Ángeles Azules Y decía Yo tengo que ir Algún día A Iztapalapa Y me da mucho gusto Haberlo conseguido Y bueno amiguitos Hasta acá el video De hoy Como siempre Les voy a recordar Darle like Compartir Suscribirse Denle a la campanita Para que les recuerde Cada vez que suba Un video nuevo Vayan a mis redes sociales Arroba En Matolosa Twitter Facebook Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye